Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este tu canal Zona Tropical TV. Como viste en el título, hoy Zona Tropical TV te trae un tema muy interesante, porque muchas personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití están viniendo a Estados Unidos mediante un parol humanitario, pero todos no tienen un patrocinador que los traiga, pues en este video te propongo conocer una manera de conseguir un patrocinador. ¡Acompáñame! Y sí amigos, como ya vieron, hoy vamos a estar hablando del programa del patrocinador o del patrocinio o como quiera que se le llame. No es este el nombre oficial, pero es el programa que ha lanzado el gobierno norteamericano hace varios meses atrás y que ha permitido que muchos ciudadanos tanto de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití hayan podido viajar a Estados Unidos de forma legal. Pero no es tan fácil acceder a este programa, porque para ello se necesita un patrocinador. Un término que ha sido bastante frecuente en los últimos tiempos, sobre todo en estos países y que ha generado muchos memes, porque todo el mundo quiere un patrocinador. ¿Quién no quisiera venir y visitar Estados Unidos o vivir un tiempo acá? Y digo un tiempo porque es un programa que está hecho para que las personas vengan por dos años a Estados Unidos. Pero bueno, el motivo de este video ¿cuál es? Resulta, y seguramente has escuchado hablar, que hay una página web que te permite registrarte y con el que pudieras conseguir un patrocinador. Si eres un ciudadano de estos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, y no tienes una persona en Estados Unidos que te pueda servir como patrocinador, esta página ha llegado para que te puedas quizás convertir en un beneficiario de este programa, este magnífico programa que te permitirá venir a Estados Unidos de forma legal. Es una página que solamente abre los días 15 de cada mes y los cupos son limitados, o sea que quizás pudiera ser un poco difícil registrarse porque van a haber muchas personas interesadas en hacerlo, pero no se pierde nada. Los días 15 de cada mes, a las 10 de la mañana, hora de Miami, usted pudiera acceder al registro en esta página y pudieras pues tener un poco de suerte, ¿no? Y lograr conseguir el famoso patrocinador que se necesita para poder venir legalmente a Estados Unidos. En este video vamos a estar dando más detalles sobre esta página porque muchas personas se preguntan, ¿conozco la página pero cómo me registro? ¿Qué me van a pedir? Pues en este video vamos a estar hablando un poco más sobre estos detalles. Así que nada, dicho todo, conozcamos entonces más detalles sobre esta página, sobre qué información me piden, cómo registrarse, dudas que seguramente muchos de ustedes tendrán. Así que lo vamos a estar viendo en este video. ¡Adelante! La plataforma Welcome Use ha sido durante las últimas semanas el plato fuerte cuando de patrocinadores se habla. ¿Pero qué es Welcome Use? Tomado de su sitio web, ellos se caracterizan de esta manera. Welcome Use es una nueva iniciativa nacional creada para inspirar, movilizar y empoderar a los estadounidenses de todos los rincones del país para dar la bienvenida y apoyar a quienes buscan refugio aquí. Comenzamos con nuestros nuevos vecinos afganos y nos hemos expandido a aquellos que huyen de Ucrania, al mismo tiempo que construimos una capacidad duradera para recibir a otros recién llegados. Una nueva expansión tuvimos recientemente para apoyar a ciudadanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Operamos sobre la evidencia de que la participación directa con los recién llegados transforma tanto al que recibe como al que llega. Nuestra máxima ambición es que cada comunidad estadounidense y la nación en su conjunto tenga los recursos y la disposición para recibir a los recién llegados, ahora y en el futuro. Eso es Welcome Use. Ahora, preguntas y respuestas. ¿Para registrarse en ella y encontrar un patrocinador hace falta pagar algo? No. Es una aplicación en la que puedes registrarte gratuitamente, pues su objetivo es ayudarte a ti que deseas ser beneficiario del programa de patrocinadores y a los americanos que desean patrocinar. Para que tengas una idea, en los últimos meses se registraron alrededor de 2.500 personas interesadas en patrocinar. Un detalle importante, la plataforma está abierta todo el tiempo para que se registren patrocinadores, pero no así para personas que quieran ser patrocinadas. O sea, tú, cubano o venezolano que me ves. Para registrarte, debes esperar a que la plataforma abra. Y cuando abre, según el sitio web, los días 15 de cada mes a una hora que depende de donde estés ubicado. Tomemos como referencia Cuba. La plataforma debe abrir a las 10 de la mañana. ¿Cómo se registra? Le van a pedir un grupo de datos básicos de la persona que se está registrando. Inicialmente y hasta el momento no tendrás que poner datos de pasaporte, así que si no tienes, puedes esperar. Ya luego, en caso que encuentres un patrocinador, sí necesitarás tener pasaporte para el proceso en sí. Básicamente, una vez te registras, te podrán contactar personas interesadas en patrocinarte. Podrás intercambiar mensajes con dicha persona y si el patrocinador decide patrocinarte, es ahí que comenzaría el proceso real para hacer el trámite con UCIS por parte del patrocinador. Y seguidamente, le tocará al beneficiario de uno de estos países realizar su proceso una vez el ciudadano americano esté aprobado como patrocinador por USCIS o UCIS. Hay muchos detalles que aún no se conocen, pero lo importante es que esta página existe y que te permitirá tener la posibilidad de registrarte y con un poquito de suerte encontrar un patrocinador. Bueno amigos, espero que con este video hayas podido conocer un poco más sobre esta página creada para que tú puedas acceder a un patrocinador. ¿Qué es fácil? No lo es. Sencillamente no es colocarse o registrarse dentro de esta página y a los dos días o al mismo día o a los siguientes días decir ya tengo patrocinador. Definitivamente no va a ser así, pero sí es una posibilidad que existe de que te puedas registrar en la página y con un poquito de suerte pues puedas conseguir una persona que quiera patrocinarte y puedas venir legalmente a EEUU. Desde aquí te deseo la mayor de las suertes. Amigos, y hasta aquí este video. Si te gustó, como siempre te pido, regálame un like y si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Hazlo ya y así no te pierdes nada del contenido que subo cada semana. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.